Buscas un carrito de bebé fácil de montar, que en 15 minutos esté listo, tenga una buena calidad de materiales, esté bien de calidad-precio, o sea, 3 en 1, silla de coche para bebé, incluye capazo y carrito de bebé. Tenemos además la rueda delantera, yo por eso he elegido este, me parece calidad-precio genial, lleva incluso amortiguación, no es gran cosa la amortiguación, pero bueno, algo para los terrenos un poco abruptos, gravilla de los parques, estas cositas, nos puede servir. Abajo tenemos cestita para poner las cosas del bebé, nos incluye un bolsito muy guapo para llevar las cositas también del bebé ahí, o nuestras cosas, móviles, lo que sea, lo que nos apetezca, biberones, etc. Y el capazo además trae una capucha transparente para que cuando la tapes veas el niño a través de ella. Sirve para hacer un peso de 26 kilos, así que te va a tener un carro desde cero hasta 26 kilos, o sea, va a tener un carro para mucho, mucho tiempo, no tienes que estar cambiando. Es lo bueno de este carrito de calidad-precio, que está brutal. Incluye además un protector para la lluvia y además mosquitera, para el demás, ahora viene el verano aquí en España, súper, súper útil. Así que muy completo, lo que veo que sobre todo facilidad de montaje, rapidez de montaje, durabilidad, mucho tiempo, tienes tres productos en uno, no tienes que estar comprando tres cosas diferentes y gastándote tres veces el dinero, sino que en un mismo sistema lo tienes todo, silla para coches, capazos, carrito de bebé. Además el mango que incluye, viene acolchado, como veis, en ese color lo tenéis en otros colores disponibles, los enlaces de Amazon, tenéis varias opciones. Pero tiene ocho posiciones, ojo, no es prolongable, ¿vale? Pero sí es ajustable, ocho posiciones de ajuste. Está genial. El producto tiene un peso de 17 kilos y medio aproximadamente, ¿vale? Para que sepan más o menos lo que pesa. Se lleva muy bien, se maneja muy bien, es súper ágil, ¿vale? Las ruedas giran en 360 grados. El material de la rueda, pues bueno, es plástico, pero no se va a pinchar nunca, ¿vale? Si fueran ruedas, digamos, neumáticas, de aire, etcétera, tienen sus pros, tienen sus contras, pero estas son para el batallero, ¿vale? Para que te dure. Aparte, el carro tiene, por supuesto, freno en la rueda para dejarlo de forma segura, quieto cuando lo necesites. Yo sé que tú puedes dejar la pelota en cualquier lado. Por supuesto, si tu perro ese te lo quiere llevar, te lo puede llevar también, claro que sí. Bueno, si os ha gustado este producto, abajo en la descripción del vídeo os dejo los enlaces de Amazon Directo para que te vayáis un vistazo y veáis con más detalle todas las características tecnegas de este carrito 3 en 1 que te va a solventar bastante la vida. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.